Cuéntame el cara a cara. Cara a cara entre Compián y Palacios. En cuanto le da 14 años más para Compián. La altura también 3 pulgaditas más para ella. Y el alcance igualado para esta batalla. El cara a cara Combate Américas. Estamos en Monterrey, señores. Se cierran las puertas de la jaula de Combate Américas. Raúl Porrata espera la última indicación. Va a sonar la campana. Aquí está Ana. Enfrente está Leslie. Cara de concentración para Ana. Leslie con esa mirada penetrante de... Querer acabar pronto esta noche. Lista. Sí, señor. Todas están listas. Suena la campana, Bermudez. Campana, campanita, señores. Arrancamos este play con nivel femenino. Ana, la guerrera, Palacios. Enfrentando a Leslie. La killer con Compián. Primera de cambio de esta batalla. Empezó Átomo. Y ahí se ve en el fondo. Tito versus Alberto. El próximo 7 de diciembre en McAllen, Texas, señores. Tito, ¿contra quién? Contra Alberto del Río. Voy por Alberto del Río. Creo que toda Latinoamérica está con Alberto del Río. ¿Y tú, Bermudez? No lo puedo decir porque voy a narrar la pelea. Pero le envío un abrazo, un gran abrazo hasta Phoenix, a mi compadre, Alberto del Río. Yo espero que se esté preparando de la mejor manera. Lo vi, lo vi con mis propios ojos, señor. Pero yo digo de Tito Ortiz. Ah, bueno. No está fácil. Usted arregle su problema con Alberto. Se cambiaba de guardia. Ahora, la killer Hinojosa, que repito, es 14 años mayor que Ana la guerrera Palacios. Muchas veces en los peleadores esto es como si fueran los autos. No importa solamente el año, sino también la cantidad de millas que tienen. Y en este caso, Ana Palacios tiene más experiencia, más peleas que Lili Compeán. Sí, señor. Busca con la pierna izquierda ahora Hinojosa. La killer Compeán. También la intenta ahora Ana la guerrera Palacios. Primeras de cambio de esta batalla, señores. Estamos en Monterrey, Nuevo León. Y Rael Romo pasándola como siempre bien. Muchos amigos aquí, llamadas y llamadas por el teléfono. Claro, tuve que apagarle un rato. Bueno, ándale. Ya comenzó la acción. Ya se dijeron hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. En Conronazo. La patada de parte de Ana. Leslie Arriba contestando con la mano derecha de Nueva Cuentas. Haciendo a la Regiomontana. Hasta ahora primer round de estudio. Se están midiendo. Tiran algún golpe perdido, pero todavía no tuvimos otra más acción. Sobre todo un asalto en donde salen a relucir las fintas de ambos lados. Pierna izquierda ahora de la guerrera Palacios. Donde salen a relucir las fintas esperando ese error. Que la otra comete un error y poder capitalizar. Y ambas están cambiando de guardia todo el tiempo. No solamente están con las fintas. Cambian la que controla el centro de la jaula. Cambian la guardia. Muy parecida a las dos estrategias. A pelear. Y ahora le llamó la atención. Dice Raúl Porrata. ¿No vinieron a pelear o qué? Por favor, señoras. En la jaula de Combate América. Es mucha más acción. Mano derecha ahora. Le encuentro ambas. Quieren activar ese botón de la candelita, señores. Tanto con Pian como Ana Palacios. La finta de nuevo. De parte de Palacios. Entraba bien, pero bien plantadita también la killer con Pian. De ahí no sale. Esa es su estrategia. Esperando el momento. Todavía restan dos minutitos y fracción para que finalice el primer asalto. Lleno total, señores. Hay que decirlo. Lleno total en el Domo Cair. Ni un alfiler. Ni un alfiler. Y eso que usted tenía petición de boletos y tuvimos que cancelar todo. Porque ya no cabía nadie. Aquí en la ciudad de Monterrey, Nueva, le iba con la mano derecha. Ana Palacios responde a Leslie. La gente con la expectativa. La gente pide más acción. Centro de la jaula y el cambio de guardia que ya decía. La cual de parte de Pian. Impresionante. Le agarró la pierna cuando trató de buscar el derribo. Leslie Pian. La que la terminó derribando fue Ana Palacios. Aprovechó la oportunidad y la pudo derribar. A ver, a ver, señores. Se trata de golpear ahora la guerrera Palacios. Buscando el cuerpo de su rival. Pero el grito de la gente de Leslie. Leslie, ¿no? Porque es la local. Pasa la guardia y ya está dominando. Está en la posición de North South. En la posición de Norte Sur. Domina la pierna para que no pueda azafar la que se quiere parar, que es Leslie Pian. Hace poco tuvimos una sumisión Norte Sur aquí en Combate a América. Sí, y ahora creo que está buscando o la llave de brazo o eso. Tratar de dominar la posición de 100 kilos y castigar. Mano izquierda. Se utilizaba la guerrera Palacios. Cuidado. Va a buscar directamente el gancho y ahora va a buscar la posición para después la sumisión. Todavía no mete los ganchos. Castiga con la mano izquierda buscando que su rival abra terreno. A ver, la rapidez para hacer la transición, Gastón, fue espectacular. Y fíjate cómo le está dominando el brazo, Israel. Es correcto. Le está dominando el brazo derecho para poder golpearla con el izquierdo. Y también, si se da el caso, con la sumisión. 45 segundos pegando con ambas manos. La mano derecha ahora de Ana Palacios. De nuevo Ana Palacios ahora con la mano derecha, señores. Ay, 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 ay. Castigando con todo. Hay poder del lado de la guerrera Palacios. Y lo ha dejado claro. A ver, parece que colocan los ganchos ahora. Ahora sí parece. Está buscando la sumisión. A ver. Ya con los dos ganchos adentro. Será que se le da el Mataleón. Pendiente Raúl Porrato. 20 segundos. Tiene el agarre ese quien. No lo tenía bien cerrado el Mataleón, por eso no pudo terminarlo. Pero ahora está en la posición de la montada y tratando de castigarla. Lely Gompián con los pies quiere tratar de revertirlo. La monta completa y ahora con el gran ampado. 10 segundos para que finalice el primer asalto. Va para allá de brazo. Cuidado el arma. Terminando el primero. Tiene que poner el sabor a ver si hay tiempo. Tiene que tratar de estirarlo. A ver si hay tiempo. ¡Guau, guau! La salvó la campana. La salvó la campana porque ni siquiera fue la defensa de Lely Gompián. No pudo enganchar el brazo, no pudo estirarlo, no pudo ponerle un pulgar hacia el cielo. Por eso no pudo terminar el Mataleón. Pero muy, muy buena la transición y el intento de sumisión de Ana Palacios. Pero si parece que el brazo se le va a romper. Mira, mira. Atacando a Palacios. La mano derecha arriba. Respondía Leslie. Y ahí. También Palacios. Esta patada es clave. Le marcaba la distancia. Y aquí cuando Leslie parecía que iba a tener el dominio. Venga. Le jala la pierna derecha a Gastón. Y abajo. Y ahí Ana Palacios se hizo ama y señora del primer round. La misma pierna que estaba usando para tratar de derribarla fue la que la que usó para derribarla a ella. Creo que el round fue 10-9 para Ana Palacios. Por esos intentos de sumisiones, por ese derribo y también inclusive fue un poco superior a Leslie. Vamos para el segundo, señores. Sonaba la campana campanita. Ana Palacios enfrentando a la killer. Compean que sufrió en el primero pero que logró salir de aprietos al final. Por poco la someten tanto con el Mataleón como luego con ese árbol. Hay que ver cómo está físicamente. No sé, Gastón. Apenas un minuto de descanso. Tiene que sufrir ahí algo. Se ve muy bien. Y al no haber buscado la sumisión, por ejemplo, a la Mataleón por demasiado tiempo, no se le quemaron los brazos. No creo que se haya cansado demasiado. Inclusive se la ve hasta con más confianza en este segundo round. Lo que le dio mucho resultado en el primer round fue esa patada al hígado. Patada de izquierda al hígado que debería usar más. Ya lo hizo. Ahí parece que me estuviera escuchando. Ahí lo hizo. Debería usarla mucho más en este round. Brinquitos y brinquitos del lado de Ana Palacios sobre la Killer Compean. Va de lado a lado como un zigzag. Así que difícil atacarla a Ana Palacios. Estamos en el segundo capítulo de esta batalla, señores. Estamos en Monterrey, Nuevo León. Combate Américas el día de hoy. Grandes batallas las que se vienen. Grandes batallas. Ya veíamos la que se viene a continuación entre Mario Tena y Emilio Saavedra. Puro regio. Los dos de Monterrey que vienen a demostrar de qué están hechos. Pero por ahora Ana Palacios y Leslie Compean tienen que dejar en claro cuál de las dos es la mejor. Sigue siendo la de la Ciudad de México la que más tiene recursos para llevarse la victoria. Pierna izquierda y luego la mano derecha por parte de la guerrera Palacios que entraba con todo al rostro de su rival. De la Killer Compean que no ha encontrado todavía ese camino para poder castigar a su rival. Yo creo que en este momento es cuando uno tiene que empezar a buscar el plan B. Lo que está haciendo Leslie en este momento no le está funcionando. Está manejando bien la distancia a Palacios. La pudo derribar, estuvo cerca de la sumisión. Debería Leslie ir a buscar el local o tratar de buscar algo que le quede cómodo pero sin duda no es lo que está haciendo en este momento. A ver, les pregunto a ustedes qué van a hacer el primero de noviembre, el Día de los Muertos. ¿Qué vamos a hacer el primero de noviembre? Yo voy a estar en Dallas, Texas. ¡Oh, sí! Sí, tenemos combate América. ¡En Dallas, Texas! Como todas las noches vamos a tener unos peleones en Dallas, Texas. Yo les invito el chocolate y el pan de muerte. Ah, bueno. Ahí va a estar también Campbell McLaren seguramente en Dallas, Texas. Lo tenemos acá Campbell McLaren acompañando nosotros. Ahí lo escuchamos. Sí, 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 dice Campbell. ¡Sí, sí, sí! Sí, sí, Dallas, ¿verdad? Ah, bueno. Lo vemos en Dallas. Busca de nuevo. La Killer Compean pero repito, como decía Gastón, no tiene ese plan B. Y la tiene estudiada a la perfección Ana Palacios. En lo que la veo quizás superior que podría usar Leslie en este round sería tratar de clinchearla. Cada vez que están en el clinch, ella tira. Fíjense, cuando están cerca, en la corta distancia, es el momento que tuvo más éxito en la pelea a Leslie. Debería tratar de cortar la distancia. Cuando ha buscado hacer el clinch, Ana responde de alguna manera y termina por salirse. O sea, ni siquiera eso ha funcionado tampoco. Cuidado, cuidado. Que iban al encuentro ahora. Quieren apretar ese botón de la gatenita. Pierna izquierda, la detiene ahora. La Killer Compean. Mano derecha de la Killer, señores. Pero sale rápido la guerrera Palacios de ahí. No le convenía ese sitio. La derecha de nuevo de la Killer. Cuidado, señores. Porque ya ha pegado con contundencia. Pateaba ahora con la pierna izquierda Ana Palacios. Golpe giratorio que no llegaba a Puerto. Por intermedio. Por intermedio de Compean. Ay, ay, ay. Al choque otra vez en el centro de la jaula. A ver, Gastón Reino. Ya se le está yendo al segundo round. Como decía, tiene que tratar de buscar el plan B. Leslie, muy buena actuación. Muy buen debut en la jaula de combate para las marcas de la guerrera Palacios. Así es. Cortando ahora bien la salida de Palacios. Cortando bien esa salida la Killer Compean. Que le gusta pelear de pie. Y parece que es allí donde se siente cómoda. Pierna izquierda de nuevo. Por parte de Palacios. A ver, a ver. Estaba preguntando Israel cómo iba a estar en el segundo round. Está espectacular. Se está moviendo mucho mejor Palacios que lo que se movió en el primer round. Ya está dominando la distancia y atacando como quiere. Se le hace de humo a la Palacios. A Leslie Compean. Que no encuentra por ahora cómo descifrar. Pero digamos también ha mejorado Leslie Compean. En el primer asalto se lo ganaron fácil. En este ha competido muchísimo más. Sí, se planta y está para buscar el palo por palo. Para buscar la contragolpa. Pero como decimos, Ana Palacios está dominando la distancia. Combina mucho más. Ataca arriba con las manos. Va a buscar al cuerpo con las piernas. Entonces es donde está teniendo estragos. Se hace de humo a Ana Palacios. ¿Sabe quién pelea hoy también? ¿Quién? El loco Arriola. No hable mal del loco Arriola. No, no, no. No puede hablar mal del loco Arriola. No, no, no. Aquí está el hombre. Yo nunca he hablado mal de él. Fíjate. Yo tendría miedo. Mira, el loco Arriola en el lado de mí. Ajá. Bueno, y va a terminar el segundo asalto, señores. Y ahí está. Termina el segundo. Teníamos al loco Arriola en la cabina. En las esquinas. Porque es momento de llegar al tercer y último capítulo. Aquí está Leslie. Lista. Con algo de sangre en la nariz. Dice Raúl Porrata que el tercer episodio va a estar sensacional. Bueno, campana, campanita. Último asalto definitivo de este choque. Entre Ana Palacios y Leslie Compeán. A ver, a ver, señores. ¿Qué sucede? Según las tarjetas extraoficiales, tenemos ganando a Palacios. Tendría que noquear la Killer Compeán. En mi tarjeta yo la tengo. 20-18. A Ana, la guerrera de Palacios. Otra vez la mano derecha que le ha cimbrado las ideas a Leslie Compeán. Ana Palacios. Esa mano derecha ha sido su mejor arma. ¿Ve usted? La forma de atacar, de moverse, no encuentra por donde Leslie puede acabar con esto. Ha sido la movilidad también el punto clave de Ana Palacios. Porque va de lado a lado. No es un blanco fijo y además sabe golpear en movimiento. Exactamente. Ahí uno ve lo completa que es la guerrera de Palacios. En el primer round dominó con el Shishitsu. Y en ese uno, en el tercero, con el derribo. Y ahora un derribo espectacular para contraatacar con ese derribo y tratar de dominarlo contra la jaula. Ahora llueve sobremojado para Leslie Compeán. Porque el derribo en este tercer asalto le complica más las acciones a ella. A ver si puede ahora castigar a Ana Palacios desde ese terreno. Ya en el primer asalto lo hizo y por poco la sometía inclusive. Por poco y la sometía. Le había ido mal a Leslie Compeán. Recordamos que primero buscaron el Mata León y posteriormente el Lombard. Y ahora de nueva cuenta Ana Palacios no tiene ni la mínima intención de que se le mueva el piso. Está en la media guardia pero lo que debería hacer Leslie es tratar de pararse. Fíjense cómo controla la cabeza. Pero lo fundamental es tratar de controlar la pierna de apoyo. En este momento no la controla. Debería, excelente, tratar de pararse contra la jaula. La tiene el double under. Y ahí castiga con la mano derecha ahora. Se preocupa por no recibir golpes pero en realidad Andrés lo que tendría que hacer es tratar de pararse. Porque si sigue en el piso va a seguir recibiendo golpes. La guillotina la busca ahora. Buscando a Ana Palacios. Se suelta. Leslie Compeán. De nuevo, de nuevo a la lona ahora. Ahí quiere castigar a Ana Palacios. Mano izquierda al rostro. Castigando la guerrera Palacios que en este momento prácticamente tiene en el bolsillo la victoria. Está buscando la llave de brazo, Leslie. A ver que puede ser la sorpresa. Puede ser la sorpresa. Como dice el gran campeón mexicano, las balas perdidas existen. Exactamente. Lo que está haciendo la guerrera Palacios es tratar de estaquearla. Pero la llave de brazo está ahí. Si puede lograr llevar la espalda de Ana la guerrera Palacios al piso, puede finalizar esta llave de brazo. Le tiene el brazo Israel. ¿Será que se le da el milagrito a Leslie? Es parte de los recursos, aunque ya parece que Ana Palacios ha encontrado un resquicio. En este momento está castigando y lo que tiene que tratar de hacer es que el codo pase la cadera de Leslie. Entonces ahí está libre. Hasta ese momento sigue en peligro con la llave de brazo. Sí, señor. Tratando. Excelente. Ya está. Ya salió. Sí, ya salió. Y ahora queda en posición desfavorable. Leslie Compeán. Y ahí va a ir a castigar a Ana Palacios. Señores, dos minutos todavía de pelea en esta batalla. El día de hoy en combate. Américas estamos en Monterrey. Ya va buscando el cuerpo. Ana Palacios. Trató de escaparse por la puerta de atrás. No pudo. Ahora trata de invertirla con las piernas. Sí, señor. Ahí la tiene pegadita. Ya menos de dos minutos para que finalice la batalla. De nuevo buscando los costados Israel. Castigando en esas zonas blandas. Acuérdate que concéntrate en el cuerpo que la cabeza cae sola. Y es lo que está buscando hacer Ana Palacios, la guerrera. ¡Hagan algo! La chica de la Ciudad de México le llama la atención. El rey de la contienda la llama directamente al combate. ¡Hagan algo! Dice Raúl Porrata y la verdad no estoy de acuerdo. Si hay golpe no tiene por qué cambiar la posición. No tiene por qué hacerlas parar. Una está buscando la inversión y la otra está golpeando. En este momento no estoy de acuerdo con lo que dice Raúl Porrata. Los golpes de martillo ahora de parte de Ana Palacios. Fíjense, ahora inclusive está buscando otra vez la llave de brazo. Ahí está más cerca del triángulo invertido que de la llave de brazo. ¡Hagan algo! Y es Leslie Compeán quien la tiene ahora. A su rival mano derecha que entra el rostro por parte de Ana Palacios. Resta un minutito ya de batalla. Se viene el final de esta guerra deportiva. Parece que nos vamos a las tarjetas. Parece que nos vamos a las tarjetas. Igual que en el primer capítulo, en el primer rollo de esta batalla. El domino ha sido total de parte de Ana Palacios. Y venía buscando ya la sumisión. ¡Ay! Los codos. Los codos. Y hay sangre. Hay sangre en el rostro de Leslie. Ya hay sangre ahí. Sigue en los codos. No ha tenido el dominio con la llave de brazo, Gastón. Las dos oportunidades que ha tenido no ha logrado siquiera. En este momento es imposible que logre la llave de brazo porque tiene la pierna para el otro lado. Entonces, bueno, cuando la intentó fue una pasada de guardia muy fácil. La monta completa ahora por parte de Ana Palacios. La mano derecha entrando al rostro. Restan 16 segundos. Quince. A ver, señores, da la espalda. Leslie Compeán golpeando de nuevo con esa mano derecha. Quiere colar los ganchos, pero ya es historia esta pelea. Ya es historia. Y la victoria va a ser para Ana, la guerrera Palacios, sin duda alguna. Señores, se viene la campana, campanita. Va a terminar la batalla. Y ahí está. Ahí está. Termina este pleito, Gastón. 30 a 27 mis tarjetas extraoficiales. La ganadora, la guerrera Palacios, dominó en el primero y en el tercer round con el jiu-jitsu. Y en el segundo round con su striking y su muy buen fútbol. Leslie Compeán recibió castigo, sobre todo con esos codos, Gastón. Y esto fue parte de la batalla, ¿no? Sí, ahí en el primer round vemos cómo cuando trató de derribar la Lely, fue la guerrera Palacios que la derribó. Y desde ese momento dominó en todo el round. Fíjense, al final ya faltando pocos segundos, trató de buscar el ámbar que se le escapó por muy, muy poquito. Y ahí, eso era el final del primer round. El final del primero en donde prácticamente la salvaba la campana a Compeán. Segundo round, dominio total de principio a fin de Ana Palacios. Desde el striking se movió muy bien, golpeó yendo para adelante, para atrás. Usó las manos y también usó las piernas. Y el tercero, ni qué alegar, ni qué discutir. Se la llevó al piso, Ana la guerrera Palacios. Ahí dominó, ahí terminó. Y ahí se consumó el triunfo de Ana la guerrera Palacios sobre Leslie Compeán. Y Thomas Traver, que ya tiene en sus manos las tarjetas y vamos directamente entonces a ver, Thomas, quién se lleva la victoria en este pleito, señor. Vamos con Thomas Traver. El juez Trevino anotó 30 a 26, 30 to 26. El juez López, 30 a 27, 30 to 27. Y el juez Guzman, 30 a 27. La ganadora por decisión unánime. For your winner, by unanimous decision, Ana Guerrera Palacios. Gracias. 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 Gracias.